No me preguntes cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando No me preguntes, yo no sé Pero un día el destino te puso en mi camino El cupido golpeó mi corazón fuerte Que se mueren de celos, no me voy Julieta Porque nuestra historia será eterna Princesa Princesa, tú te pones mi mundo de cabeza Llegaste a correr toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa, cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Yo creo en el amor desde que te conocí Justo cuando pensaba que eso no era para mí Cuando morían mis esperanzas Cuando mis fuerzas se agotaban Llegaste tú Tú me enamoré Mi cabeza Prometo que si lloras, contigo lloraré Que si te falta el aire, te muro, te lo daré Y si en las noches sientes frío Prometo servirte el día frío Prometo que si lloras, contigo lloraré Que si te falta el aire, te muro, te lo daré Que si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Princesa Tú te pones mi mundo de cabeza Llegaste a correr toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Hoy escribo esta canción desde mi corazón Pues no sé cómo explicar Eso que llaman amor Y que mi vida llegó Cuando te viví Y también me esperan los sueños Que me hiciste sentir Lo que no había sentido Y hoy que estás aquí No voy a dejarte No, no Prometo que si lloras, contigo lloraré Que si te falta el aire, te muro, te lo daré Que si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Prometo que si llores, contigo lloraré Que si te falta el aire, te muro, te lo daré Que si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Esta canción nace en el fondo de mi corazón Para todas mis princesas Mucho amor Que no hay Princesa, tú te pones mi mundo de cabeza Seguiste a cura en toda mi tristeza Cada minuto Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Como decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Piero Y Pino Records DJ Ulva Romer DJ Rappi Mercenario Impos Impos Impos